Subtitulado por Jnkoil 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 miembros del comité, de la mesa, la DINAPEN, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, hemos estado atendiendo a estos 11 niños. De igual manera se ha incorporado lo que es instituciones como la CARPE a esta necesidad. En este momento los niños están ya restituidos a sus hogares, están con cada uno de sus progenitores. De igual manera el Ministerio de Salud Pública está atendiendo a dos niños, todavía están en el hospital Puyo. No, Dios quiera que un niño salga de la situación que está, pero de igual manera estamos pendientes como mías, estamos pendientes de la situación y el progreso del niño. De igual manera el Ministerio de Educación nos han comunicado que ya ha estado por aquí el Ministerio de Educación, han visitado el día de ayer, de igual manera les han pedido, van a hacer a través de la Dirección de Registro Civil, la exclusión de la niña que faltaba de seis años, y de igual manera la inclusión al sistema educativo. Creo que estamos trabajando, quiero decirle que estamos pendientes, hemos quedado un compromiso, se ha firmado un acto entre la DINAPEN y usted, y eso es un compromiso del Estado contra usted. En el momento que usted no proceda a cumplir esos compromisos, automáticamente nosotros como el Ministerio de Inclusión Económica, pendientes de la protección de los adolescentes y de los niños, estaremos visitándole en próximos días para ver si los compromisos están cumplidos. No creo que solamente la exigencia, más bien venimos con contrapartes, el esfuerzo de agradecer a cada una de las personas que han formado parte de este apoyo, hay personas voluntarias que han ayudado, nos han llamado y han hecho llegar algunas cosas, está lo que es ropa, ya se les entregó unas diez prendas para cada niño, lo que es pantalón, camisetas, necesitábamos lo que es la parte de zapatos, nos ha ayudado lo que es la CAPE, agradecer de igual manera a lo que sería el municipio, a través del Departamento de Servicios Sociales, que nos dio el acogimiento, los niños de la noche que pasaron ahí, la situación de la alimentación, de igual manera a lo que es la alimentación, se dio una relación alimenticia a la familia y a la economista Nancy Silva, que ha estado pendiente de la situación, a los señores voluntarios, al personal de la escuela, de policía, muchas gracias por el apoyo el día de hoy, realmente ha sido importante, qué bueno que nos podamos sumar todos para la ayuda. Decirle que le vamos a dejar todas estas cosas, pero también decirle que le vamos jalando las orejas y que vamos a estar pendientes de los niños. No hemos podido ayudar con lo que es la ampliación de la casa, porque ustedes están en un área que no está legalizada para ustedes, no tienen escrituras, pero en todo caso, todas las instituciones que estamos trabajando en la mesa, lo que es la DINAPEN, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el MIE, las instituciones como la CAPE, vamos a estar pendientes de que los niños se restituyan los derechos, el derecho al estudio, derecho a una buena alimentación, derecho a lo que es identidad, que está también vulnerado, y derecho a tener a los padres y a las madres junto a ellos, porque no puede abandonarles, no puede dejarles, tiene que estar uno al lado de ellos, no puede estar la pobre abuelita con los 12 niños. En ese sentido, creo que todos nos hemos sumado y realmente a pedirle el compromiso como familias, como padres, la responsabilidad, y ya quedamos algunos compromisos que vamos a seguir visitando. Gracias. Gracias también. Muchas gracias por este apoyo que han dado todas las instituciones que se han sumado. pues es verdad que mi suena ha quedado el encargo de los 11 niños por cuestión del trabajo y todo eso. Pues yo les doy gracias más especialmente al MIEZ y también a las señoritas de la pequeña empresa de Capopasazo, creo. Muchas gracias por la ayuda, pues esta ha sido una experiencia para cada uno, yo como padre más que todo, para seguir más, serme más responsable más que todo con ellos. Porque si es verdad, porque ahorita como en la situación económica está duro, no se puede, más que todo uno como no tiene el estudio necesario, como todos, muchos de ustedes tendrán, pues para uno es difícil, uno hay que buscar alguna alternativa para poderles traer el sustento de los niños, si es duro, más que todo, yo me he hecho cargo de no solo de mis hijos, también de mis cuñadas, o sea de la familia entera de aquí, soy la cabeza de esta familia, de toditos, y por mí todos nos alimentamos. Les doy gracias de todo corazón por este apoyo que nos han brindado, muchas gracias. Listo, gracias. Gracias también.